hola a todos aquí diario venga estamos en fish of jesus vamos a conturar en nuestro periplo por el desierto una vez más y vamos a ir al nivel 33 hostia de no recibir daños su puta madre y matar a 30 zombies y conseguir 5000 puntos voy a pillarme el látigo y vamos a darle duro vamos con nuestra misión de eliminar a los muertos viviente muertos viviente hay que decirlo así me encanta el hecho de que estén haciendo sopa de muerto viviente no sé por qué me ha tirado en ese juego venga ya hombre si no te digo yo esto de no recibir daño es cáncer nada mal por culo a ver pero qué dice si ni le he dado los hitboxes de este juego están un poco de aquella manera hola qué tal hola qué tal yo es que no entiendo no entiendo que tengan tanto rango vale que son armas de fuego y demás pero no me estás contando tío estamos en un juego casual entre comillas me meten a estos picos de dificultad hardcore pero venga ya tío a ver quién le tose a los de las pistolas a los de las pistolas menos mal no sabe que me dan comida si es inútil en este en este mapa pero bueno hostia pero tío venga ya me he puesto el super guerrero ya la cago y este no muere ¿sabes? todo tan GG hay que aprovechar muy bien los power up es que si no mire gallina tiene la culpa de todo bueno al menos es que por aquí no viene ay dios esto ha usado el poder número 3 en vez del 1 le doy al 1 y me ha hecho lo del super guerrero no tiene sentido nada ay dios ahora si le doy al 3 y lo he hecho lo habéis visto no me lo creo que me lo haya pasado no me lo creo simplemente no me lo creo es que no entiendo muchas veces no no tiene puto sentido te piden unos requisitos y luego te pasas a otros y no no tiene sentido ya está lo que he dicho misión nivel 34 no recibir daño joder 12 mini jefes en serio no sé si llevar la escopeta vamos a probar pero que lo habéis visto ni siquiera estaba al lado de la caja bueno estaba al lado pero coño que como le das con una escopeta a una caja me lo quiere decir hay la virgen es que encima te lo tenías que pasar rollo hardcore ¿sabes? ya hasta luego ahora si me ha tirado el poder que era no la escopeta tío madre mía estoy en la mierda en la mierda pero en la mierda salveme jesus ay que si le di al no tío me ha dejado y atrapado y Esto no tiene puto sentido Bueno Ahí Ya le he cogido el puntillo a esto Más o menos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Métete esto! Por aquí ¡Uf! Me he escapado de milagro ¡Ay, Dios! Bueno, o sea, las balas No sé a qué se refiere Voy a ponerme este Por si los bosses me tiran algo Pues si esto os cuesta pasarlo Imaginaos la versión de móvil Que solamente juegas con Judas Yo no quiero pensar ¿Cómo tiene que ser eso? Tiene que ser para cortarse las venas Venga Mata a un jefe Voy a coger la cruz Venga, vámonos No hay huevos Hostia, otra vez Jesús, otra vez Caerá sobre ti todo el peso de la legión Y sobre ti la ira de los cielos Vale Ah, mira como tira El pendejo El gordote Te voy a dejar en bolingas, tío Bueno, mal que me he puesto La protectora esta Pero tengo a Judas Judas, no Pega, pega ahí Pégale a esa perra Ese gordo, cabrón Venga, muere, tío Y ya está Este tío es más fácil que Lazarus No me jodas Estos romanos están locos ¿Qué me suena eso? Guiño a estéril Ay Bueno, no puedo comprar ninguna mejora A ver, nivel 36 Aquí habrá otro duelo seguramente Uf Esto me queda de mapa A ver Voy a quedar poquito Si no es Sí Más o menos eso es el final del juego Debería Debería serlo ¿Qué hay? ¿Nivel de bonus? ¿Qué es esto? Pero bueno, da igual Mata 15 zombies con la recorta Ah, de la recortada Vale No debería ser mucho problema Porque claro En este juego Todo te mata Todo hace pupa Vale, ya decía yo Tiene que haber algún pero ¡Venga ya, hombre! No me das armas Es que vienen con los antidisturbios La madre que los parió Hostia que me apalizan Joder, me han matado ¿Qué me han matado? No, la exp Ya ves Qué skills Hostia Oh, perfecto Ya ves, soy un estratega La entrega del Nuevo Testamento Oh, oh Quédate Se me han quitado los power-ups No, tío Si te estoy dando ¿Qué me cuentas? ¿Qué me estás contando? Y ya está Muy rico todo ¿Qué puedo subir de nivel? Este Jesus 5 Menos mal Ay Lo siento Pero me estoy quedando Fónico A nivel 37 ¿Esto qué es? Realiza 7 castigos divinos No debería ser problema Venga, vamos Son 7, ¿no? Hostia No, no No Make our wing Oh S... Me cago en los látigos de su puta madre. Venga, ya lo llevo tres. ¡Macho! A ver, me salí. ¡Los mato antes! Cinco, quedan dos, venga. ¿Lo que dices? ¡Si le he dado en la rayita! ¡Seis! ¡Venga, otro! ¡Venga, tío! ¡Se mueren! ¡Oh! ¡GG! ¡GG! ¡Easy, hombre! Menos mal. Esto. Por supuesto. El dinero me la chufla, la puedo conseguir repitiendo niveles. Me voy al principio del juego y refarmeo, no te jode. Vale, no puedo subirme nada. Vamos a hacer el bonus. A ver cómo se me da hoy. ¡Ay, mierda! Esta le he dado antes. Me lo merecio. Vale. Guay. Empate. Me pone muy nervioso este tipo de bonus, eh. ¿Dónde quedó el bonus del Street Fighter de romper un coche a hostia? O de romper barriles ardiendo. Hostia, que cabrón. ¡Uf! ¡Pero qué dices! ¡Pero si le he dado yo! Bueno. Me troleo, wey. Vamos a intentarlo. Una vez más. Venga. ¡Le he dado yo, tío! ¡Le he dado yo! ¡Y el muñeco pasa de mí! A ver, ahora sí. ¿Ves? Y antes le había dado también. ¡Mierda! Me he dado antes de tiempo. Siempre quedamos igual. ¡Venga ya, hombre! Si tiene más trampa. En fin. Bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? En el siguiente episodio continuaremos nuestro camino. Así que nada. Like favorito si os ha gustado. Y hasta la próxima. ¡Adiós!